Mielopatía cervical espondilótica, mielopatía cervical, es un tumor que tengo en la médula espinal y me han detectado eso, me detectaron hace varios años, y la verdad que eso es degenerativa. ¿Qué tanto le va a ayudar la silla de ruedas? Bastante, bastante, más que todo para trasladarme en lugar a otro, trasladarme a veces al metropolitano. Don Pedro Velázquez agradece emocionado su nueva silla de ruedas, una herramienta muy importante para sobrellevar la enfermedad que padece. Agradezco a la doctora Velázquez, Silvia Velázquez, Paukar, por ese gran apoyo, por esa gran amistad, por esa gran deferencia hacia nosotros los discapacitados. Caramba, me da gusto que personas con trinta, personas muy buenas, vean a nosotros a personas discapacitadas con ese apoyo moral. Lo que no nos da, el gobierno no nos da esas cosas. Gracias a la Iglesia Misión Cristiana Caminos de Vida y la Fundación Free Will Share, se pudo entregar estas sillas para quienes más las necesitan en comas. El día de hoy se va a hacer entrega a 25 pacientes del distrito de comas de los diferentes sectores de Belaú, de Año Nuevo, también acá de San Agustín, de las partes altas de kilómetro 11. En el Perú, la Iglesia Misión Cristiana Caminos de Vida es el representante de, digamos, de Free Will Share Mission para hacer las entregas aquí a nivel de Perú. Eso es Free Will Share Mission, que son los dueños de las sillas de ruedas. Son donaciones que a través de la Iglesia Misión Cristiana Caminos de Vida se pueden canalizar acá en el Perú. Y se hacen a nivel nacional y es todo el año. Y a través de sus voluntarios, que usted ha visto que son los amigos de Polo de Rojo, son los que nos convocamos permanentemente para apoyar a las personas con discapacidad y también personas vulnerables de pobreza y pobreza extrema del Perú. En casi 30 años ya se han entregado más de un millón de sillas previo trabajo de evaluación para personas con discapacidad severa. Va dirigida a las personas que necesitan una silla de ruedas primero, ¿no? Y que tengan escasos recursos para poder adquirir una, ¿no? Se hace una previa evaluación de acuerdo al diagnóstico, a la talla también. Y se genera como un expediente pequeño en el cual van todos esos detalles según los formatos que nosotros tenemos. De acuerdo a ese formato evaluamos qué silla le vamos a entregar a cada persona. La mayor información acerca del proyecto y de lo que nosotros tenemos pueden visitar nuestras redes sociales, Camino de Vida. O, este, esta revolución, ¿sí? Son dos redes sociales que tenemos. Gracias a jóvenes voluntarios se ha podido armar estas sillas en muy poco tiempo. En realidad son fáciles cuando le agarras la maña ya, porque al comienzo de hecho es solamente poder recordar en dónde va cada tornillo y los tamaños de los tornillos. Pero de allá con la práctica es súper, súper fácil. ¿Cuánto tiempo demora? Si lo hago sola, 20 minutos. Luis Moncada, presidente de Corazones Solidarios, es una de las personas comprometidas con esta ayuda social en varios sectores de comas y anunció el lanzamiento de su próximo libro. Gracias a la alianza con Camino de Vida, la iglesia Camino de Vida, bueno, ya hace muchos años ya hicimos estas entregas. Y bueno, ahora nuevamente me contactaron y bueno, contento. Los andamos acá para apoyar con un granito de arena y conjuntamente con los miembros de Corazones Solidarios, que efectivamente están siempre dispuestos a apoyar. Estamos muy alegres porque, como verán, vamos a facilitar un poco la vida de las personas, ¿no? Hombres y mujeres que verdaderamente padecen mucho. Mi último libro, Otros Cuentos, y que, bueno, fue publicado el año pasado, pero ya este año se estrena mi libro de poemas, Poesía de Clases, se ha titulado. También por la misma editorial y esperamos que les guste y, bueno, lo disfruten porque es puro sentimiento, ¿no? Sin duda, una gran ayuda para personas con discapacidad de muy bajos recursos. Bueno, qué bonito compartir este tipo de noticias, ¿no? Que este tipo de donaciones ayuden a cuantas personas que realmente lo necesitan, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a ver que a veces las autoridades se benefician ellos mismos y sus familias. Sin embargo, hay personas todavía con empatía que quieren que su distrito progrese, por ende, sus ciudadanos. Y eso es lo que viene pasando en este caso, ¿no? Qué bonito. Así es. Muchas gracias a Silvia Velázquez, que ha sido la coordinadora de la entrega de estas sillas para las personas que lo necesitan. Y como bien lo dice, tener empatía con aquellas personas que quizás son de escasos recursos. Y se les ha hecho esa entrega de sillas importantes porque en verdad lo necesitan. Así que qué bonito gesto y qué lindo compartir estas buenas noticias, ¿no?